Hola a todos amigos y amigas, vamos a elaborar esta bonita y sencilla decoración la cual podemos utilizar para la habitación de nuestra niña o para lo que ustedes deseen. Espero que a ustedes les guste esta sencilla idea. Recordarles que están disponibles todos nuestros cursos online donde ustedes pueden aprender a elaborar flores gigantes en papel, composiciones florales, regalos artesanales y muchas cosas más. Visita nuestra página web www.crearydecorar.com y allí encontrarán toda la información de nuestros cursos disponibles. Bueno amigos, ahora vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta sencilla manualidad son tijeras, silicona caliente, un trozo de foamy o goma eva, un trocito de madera con la forma que ustedes deseen, si no tienen madera puede ser cartón y cartulina con las cuales elaboraremos unas bonitas flores pequeñas, cinta, pintura negra o el color que ustedes quieran y un pincel. Bueno, amigos, yo tengo aquí ya la maderita pintada. Miren, yo la he pintado de negro, ustedes trabajan con el color que ustedes quieran, yo esta la quiero en negro y una vez que la tengo pintada, yo la corté, la pinté para adelantar un poco el trabajo y también tengo las rositas elaboradas. Miren, todas estas florecitas les recuerdo que las hemos elaborado en vídeos anteriores, yo les dejo el link en la caja de descripción para que ustedes puedan ir y saber cómo se elaboran. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a pegar las florecitas, vamos a combinarlas de la mejor manera para mirar cómo van a quedar. Bueno, como que yo hice estos dos picos aquí, yo quiero que se dan como estos picos, entonces voy a poner las flores en los laterales. Vamos a trabajar con estos dos tonos, los voy a ubicar y estas dos más o menos las vamos a poner aquí, en esta parte. Entonces una vez que yo tengo aquí esto, voy a ponerle una cinta. Olvide decirles que ustedes van a necesitar cinta decorativa, yo tengo esta cinta aquí en florecitas y la voy a poner acá para recubrir un poco toda esta parte y también he elaborado el nombre con foamy o goma eva. Entonces vamos a retirarlo y vamos a empezar a pegarlo. Yo voy a poner un puntito de silicón acá en la florecita y voy a pegarlo más o menos aquí, a esta altura. Voy a centrar el nombre y lo voy a pegar. Quiero que me quede lo mismo para un lado que para el otro. Entonces vamos a medir cuánto hay para cada lado y pues eso me debe estar igual. Ya lo tengo bien centrado, vamos a ponerle la silicona y vamos a empezar a pegarlo a nuestra amaderita. Entonces como ya tengo aquí este nombre, voy a ir pegando. Voy a mirar que aquí las flores no me vayan a tapar el nombre. Esto es otra cosa que debo mirar. No hay ningún problema, entonces ahora sí vamos a ubicar la cinta. Pongo la silicona a la cinta y también voy a intentar que me quede derecha. Y aquí vamos a pegar donde inicia. Retiramos cualquier exceso de silicona, que no se vea ningún hilito y miren qué formita va tomando esta bonita marmoridad. Bueno, ahora voy a poner la parte del asa, la cinta que yo voy a utilizar para colgar esta bonita decoración. Voy a cortar un trozo. No lo quiero muy largo tampoco. Vamos a hacer este pequeño cortecito. Ellos me van a quedar así. Ahora vamos a pegar la parte del asa, más o menos aquí. Voy a poner suficiente cantidad de silicona porque recuerden que esta va a ser la que me va a sujetar esta decoración, entonces la voy a pegar acá. Luego aquí voy a hacer lo mismo, más o menos las dos a la misma distancia. Pongo la silicona y lo ubico aquí. Esperamos que seque para poderlo levantar. Es ideal poner el asa antes de que vamos a pegar las florecitas porque luego no la podemos presionar. Bueno, ahora vamos a empezar a pegar las flores. Ya acuérdense que lo habíamos mirado más o menos como quería y esta pues va a ser la posición. Entonces vamos a poner silicona aquí debajo de la florecita y la pegamos acá, más o menos. Y la presiono para que ella se pegue. Luego pondremos la segunda florecita. Les reitero que estas florecitas las hemos hecho en vídeos anteriores, entonces si ustedes quieren saber cómo se elaboran, no es sino que visiten el vídeo y ya van a saber cómo se hace. Vamos a pegar ahora la tercera, que será esta. Igual pongo la silicona y la ubico aquí. Igual procedimiento, la presiono. Vamos a pegar las dos siguientes, que son estas. Le pongo silicona en esta parte y luego pegamos la segunda florecita. Igual silicona en la base y pegamos aquí. También tengo algunas ramitas que he hecho en cartulina y las voy a ubicar acá. Vamos a poner una por aquí, que salga aquí en este lado. Esto es para ponerle un poco de verde. Vamos a poner otra ramita aquí en este espacio. Y también tengo hojitas que he elaborado previamente y las vamos a poner aquí en este lado. Acá es cuestión de que ustedes vayan mirando dónde se necesita la hojita o dónde se ve mejor o cómo quieren ubicarla. Miren cómo va quedando nuestra decoración para habitación infantil con flor. Ahora se echas en papel. Acá puedo hacerle un moñito y pegárselo aquí a la cinta. O puedo hacerle también un agujero aquí en esta parte de detrás y no ponerle la cinta, sino pegarlo directamente a la pared. Pero bueno, yo le he pegado la cinta. Voy a hacerle ahora un pequeño moño, no lo voy a hacer muy grande. Y vamos a mirar cómo se nos ve. Bueno, entonces acá voy a pegar el moñito. Voy a recogerlo un poco. Y este moñito vendrá a... Vamos a poner un puntito de silicona aquí detrás del moñito. Y lo pegaremos en toda la mitad. Luego, pues aquí no quiero que esta me quede tan larga. Voy a recortarla un poco que me quede más bien igualada al otro. Bueno, amigos y amigas, hemos terminado de elaborar esta bonita decoración para nuestra habitación, para esa habitación infantil. O bueno, donde ustedes deseen ubicarla. Espero que ustedes les haya gustado, que lo lleven a la práctica. No olviden compartir mis vídeos en sus redes sociales. Suscribirse a mi canal. Agradecerle a todas las personas que se suscriben a mi canal, porque cada vez somos más. Cada vez crece más esta gran familia crear y decorar. Bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.